Cielo arriba de Jujuy, camino a la punta voy a cantar Flores de los tolares, bailan las chulitas el carnaval En los ojos de las llamas se mira solita La luna de sal Y están los remolinos en los arenales de le bailar Y están los remolinos en los arenales de le bailar Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde andarás? Atrás se quedó alumbrando su claridad Flores de los tolares, bailan las chulitas el carnaval Jujuy, quien te vio en la puna triste te vuelve a querer Se quemará en tus ojos, zamba enamorada de amanecer Me voy yendo, volveré Los tolares solos se han vuelto a quedar Mi pena se pariré Y en el aire llora su padecer Mi pena se pariré Y en el aire llora su padecer Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde andarás? Atrás se quedó alumbrando su claridad Bueno, vuelvo a las aguardeñas Ya mi caballito no puede más Muy buenas noches Bueno, arrancábamos con una zambita ¿Cómo están? Es un placer, un placer volver Sentir esos nervios y esa adrenalina De volver a cantar a los escenarios Y con dos grandes amigos Que pido un fuerte aplauso Fernando Serra, Sebastián Costa Bueno ¿Inauguramos la pista? ¿Vamos con una chacarera? A ver si tenemos bailarines ¿Hacemos palmitas? Un tubo de monte quemado Que me fui por un cumplido Me quito como diez días Qué lindo pago había sido Me enredé con una prenda Pensando que me quería Pero tuve un beso en daño Porque la ingratamente Allá en mi pago se alegran Cuando suena una guitarra Los pizalos se acomodan Pues andan buscando farra Cantando esta chacarera Golpeando un bombo legüero Se me hace que estoy de fiesta En Santiago del Estero Vamos con la segunda entonces ¡Vámonos! 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 Anímate a mi desvelo Que yo te sigo esperando Elegirme a mi cariño Que no lo tengas engañando Y si tengo alguna pena, son las penas quejumbrosas Pero qué alegres que suenan, se canta mi buena moza Cuando agarró la guitarra para cantar chacareras Un mozito enamorado sale a buscar compañera Cantando esta chacarera, golpeando un poco le muero Y me hace que estoy despierta, Santiago del Perón Bueno, ahora vamos a ir por un gatito ¿Nadie va a abrir la pista?